Hoy les voy a preparar un delicioso atole de calabaza. ¿De cuál calabaza? Miren, yo aquí cociné una calabaza de castilla o si usted encuentra es una calabaza amarilla, solamente está cocinada con un poco de azúcar. Y como ven, yo aquí ya tengo en la estufa aproximadamente 5 tazas de agua y las puse a hervir con una raja de canela. Por eso este es el color. Y esto es muy fácil de elaborar. Mira, nosotros vamos a poner las dos tazas de calabaza. Las vamos a poner con azúcar. Yo le puse como tres cuartos de taza. Tengo dos tazas de leche. Este lo pongo leche tibia. Además le voy a poner aquí un chorrito de vainilla. A ver, como una cucharada y media. Y para poderlo espesar, tengo harina de maíz, que son tres cuartos de taza. Pero también la puedes hacer con harina regular, harina de trigo. Ahí ponle media taza, pues sugero, y para que veas tú el espesor de tu atole. Estos atoles los puedes hacer tú de cualquier sabor. En México se usa, no sabes, para comer con tamales, para acompañarlos, así solo en una tardecita lluviosa. A ver, vamos a moler esto perfectamente. Miren, todo esto que molimos nosotros, lo vamos a poner ya en la canela hirviendo. Ahí va, mira, ¿ves? Para ir moviendo esto, y hagamos nuestro atole. A ver, que no se quede nada ahí. Aquí, perfecto. Y esto, nosotros lo vamos a, este, dejar que espese, a que tenga la consistencia del atole. Yo lo que hago siempre, es darle, decía mi abuelita que lo moviéramos hacia el mismo lado. Yo ya le moví a varias partes. Pero, miren, ¿cómo está la consistencia de este atole? Está inmediatamente, ya nada más hierve por unos cinco minutos, diez minutos. Y les va a quedar delicioso. Bueno, lo pueden hacer, como decía yo, con varias frutas de canela. Bueno, ustedes díganos de qué tipo de atole les gustaría que les preparáramos. Y con todo gusto se los vamos a hacer. Mira, yo me voy a tomar un atolito ahorita. Aunque se los confieso, esto está súper, súper caliente. Deja ver si me lo puedo servir. Y, claro, que me lo puedo servir, de que me lo pueda tomar, es otra cosa. Ay, 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 hasta lo estoy tirando aquí. Decía mi mamá que cuando se tiraba el atole, es porque te ibas a tomar dos o tres tazas, le pones un poquito de canela, por ahí de ahí, y no sabes qué delicia. A ver, yo me voy con mucho cuidado. Ya nada más me faltan los tamales. Les mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Acuérdense que con Jaime Ramiro siempre se cocina algo. Nos vemos. Hasta la próxima. Yo sigo con mi atole. Un caliente, pero muy rico.